¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero decirte aunque te lleve de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan ni pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues te me largas ahora mismo a tu currón ¡Sí, señor! Yo que soñaba recorrer por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligero Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues te me largas ahora mismo a tu currón Pues te me largas ahora mismo a tu currón ¡Sí, señor!